¡No en marcha! Aseguren el edificio. Fijen un perímetro seguro. ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! Hemos explorado cada centímetro. Excepto esta sala. El seguro está puesto a capullo. Eh, viejo. ¿Ha estado Raúl Menéndez aquí hoy? ¡Sargento Woods! Raúl Menéndez es el líder de Cordis Díe y el terrorista más peligroso desde Osama Bin Laden. Es una pérdida de tiempo. Es un vegetal. ¡Atrás! Lo único que dijo fue mi hermana. Eso fue todo, capullo. Sufrirá. Sufrirá. Sufrirá conmigo. Será mejor que se pongan las pilas, muchachos. va a atacar. Si tiene información sobre una amenaza para la seguridad nacional, debe decírnoslo. enciende la cámara. A su padre le iba bien en Alaska. El puto Hudson apareció. ¡Papá, tengo miedo! ¡Ayúdame! Tienes siete años, David, deja de comportarte como un bebé. ¡Te odio! ¡Espera! ¡David! ¡Espera! ¡David! ¿Qué hiciste cuando mamá murió? Teniente Coronel North, NSC. Ya conoce a Jason Hudson. ¿Qué está haciendo aquí? Ayer el sargento Woods fue enviado para acabar con unos traficantes de armas en Angola. Esta mañana perdimos el contacto. ¡Vaya a buscarlo, CIA! ¿Qué hace aquí? Castro y los rusos están por todo Angola. No podemos entrar. La CIA ha enterrado la misión. Woods y su pelotón ya no existen. Tenemos lo que necesite Mason. Pídalo. David puede quedarse con Jenny, como antes. A ella le encanta. Estará bien. Papá, dijiste que no volverías al ejército. Me lo prometiste. Es el tío Woods, hijo. Él lo haría por mí. Encontraron dónde estaba preso con un satélite espía. Un KH-09. Este chisme, que haga una película a 20 kilómetros de altura, luego 11-130 pasa y... La recoge a 9000 metros. La tecnología siempre jodiendo. Había que revelar, analizar y entregar la película. Todo a mano. Nuestro perro en la pelea es un tipo llamado Jonas Sabimbi. ¿Cree que estoy loco? Este tipo... El fuego ha acabado. A veces ya no se puede hacer nada. Tenemos que irnos o nos uniremos a él. Los morteros señalan que el MPLA prepara el ataque. Si quieren pelea, nosotros se la daremos. ¡En marcha! ¿Bason me recibe? ¿Dónde está Hudson? En el aire. Al norte, siguiendo fuerzas del MPLA que avanzan hacia ustedes. Lo sabemos, Sabimbi libera un contraataque. ¡Reconozco que tiene pelotas! Dibus, ¿tenemos confirmación sobre su palabra? ¡No han dejado de trasladarnos! Los hombres de Sabimbi deberían informar pronto. ¡Los morteros se han detenido! ¡Movimento! ¡Los morteros se han detenido! ¡Los morteros se han detenido! ¡Mason! ¡Apunte a los morteros! ¡Los morteros! Grupo de morteros eliminados. ¡Mierda, Hudson! ¡Tienen tanques C-62 de apoyo! ¡Líbrenos de ellos! ¡Destruya los tanques, Hudson! ¡Iniciando ametrallamiento! ¡Mierda! ¡Me disparan desde tierra! ¡Tarde o temprano! ¡Alguno daré en el blanco! ¡Bien hecho! ¡Le disparo a un camión artillero! ¡No puedo volver a pasar hasta que elimine ese camión artillado! ¡Me ocuparé de él! ¡Ups! ¡Me dejó! ¡Me dejó! ¡Until en el blanco! ¡Mierda, Hudson! ¡Bien hecho, Fernanda! ¡Face, Fernanda! ¡Atención! ¡Espera tus órdenes, Mason! ¡Bien, voy a volver a pasar! Aún he blindado pesados. Unas balas perdidas, nos han dejado sin ametralladoras. ¡No puedo dar más pasadas! ¡Venga, amigo! ¡Mason! ¡Son débiles! ¡Debemos aplastarlos! ¡Vamos al rumbo hacia la victoria! ¡Muerte al MPLA! ¡Él está matado! ¡Victoria! ¡Habatado a la osa! ¡Use imperia! ¡Habatado! ¡Sabe a ti! ¡Mi amigo del cielo! ¡Hoy ha matado a muchos, eh! ¡Sí! ¡Como todos! ¿Dónde está Bush? El MPLA no ha sido derrotado. ¡Es un rescate muy peligroso, amigos! ¿Dónde está? ¡Cautivo en manos de un traficante nicaragüense! ¡Un hombre muy peligroso! ¿Dónde? ¡A tres kilómetros al norte! ¡A bordo de una barcaza! ¡En el río Cobango! ¡Quizá ya esté muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! Desaparecí en Vietnam Pero su viejo me dio por muerto Después de toda esa mierda que Kravchenko le hizo Los números Tenía a Reznov en la cabeza No tenía ni idea de lo que era real ¿Cómo iba a saberlo? Kravchenko Cuando lo abrí en canal Salvé a todo el mundo Él se levantó primero ¡Bum! Bienvenido al Hanoi Hilton Seis meses más tarde Me trasladaron a Danang Ese puto lugar Hacía bueno al Hilton Perdimos a 17 de mi grupo En el 72 Solo quedaba yo No Iba a morir En una puta ciénaga ¡Nos acercamos al convoy! Es tal y como dijo Sabindi Gus debería estar dentro ¡Acérquenos más! ¡Mierda! ¡Nos están encribillando! ¡Mierda! ¡Un misil! ¡Saltemeis o salte! ¡Despeje la cubierta! ¡Sí, opula encima! ¡Ataquelo con todo! ¡No! ¡Enemigos! ¡Cubierta inferior! ¡Venga, hombre! ¡Dios mío! ¡Butz! ¿Está ahí dentro? Los cuerpos están muy descompuestos Llevan varias semanas muertos ¿¡Mucho! ¡Mucho! ¡Franc! 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 ¡Soy yo, Nathan! ¿Qué le han hecho, Hudson? ¡Mierda! ¡Hemos engañado! ¡Un segundo, Mason! ¡Lo sacaré! ¡Un segundo, Mason! ¡Vamos, Boots! ¡Yo me encargo! ¡Yo me ocupo, hermano! Pediremos una extracción de emergencias a Bimpy. ¡Alto! ¡Cúbrase detrás de ese tronco! ¿Qué coño hacen los cubanos aquí? Solo son niños. ¿Qué están haciendo, idiota? Volta a su lugar. Saludar los enemigos fueron vistos en la área. ¿Qué manera es de asegurar su fusil? ¡Mustos ojos, hermano! ¡Volta a su lugar! Continúo llorando por su mamá. ¿O sea que ese es el niño o que ese es el hombre? ¡Acá! ¡Encontramos algo! ¡Méjese! ¡Procura a la área de todo por él! ¡Andando! ¡No! ¡Agáchese! ¡No levante la cabeza! ¡No se mueva! ¡Que pasen! Bien. Cuando yo lo diga, corremos hacia la cabaña. ¡Ya! ¡Ya! No se mueva. Más patrullas de paso. Cuando diga. No se separe. ¡No se separe! Tiene que estar cerca. Ellos no pueden haber ido muy lejos. Se pondrá bien, Frank. Yo me ocuparé de Boots. Tenga cuidado ahí arriba. Intente no llamar más la atención. ¡No separe! ¡No separe! El Ulema Raman No tiene por qué involucrarse en la política local Rostya Marionietka Krakti Yeli Katsukashano Es usted hombre muerto si no hace lo que le digo Ponga la radio Va a matarme, ¿verdad? Todos quietos o este cabrón palmará El americano está diciendo que no se muevan Cállate Él piensa que tiene el control Pero no tiene ni idea ¡Que se calle! ¡Abajo las armas! Juro por Dios que mataré a este hijo de puta Los americanos no saben nada sobre la lealtad Quizá nosotros Deberíamos demostrárselo ¡Hijo de perra! Hanson, nos vamos Diríjase a la playa ¿Tenemos evacuación? Negativo, estamos solos Diríjase al río ¡Tenemos soldados cubanos detrás! ¡Parece medio regimiento, joder! ¡Cállese, Hudson! ¡Se están acercando! ¡Debemos conseguir más tiempo! ¡Usa las plataformas para disparar! ¡Suba y proporcione fuego de cobertura! ¡Joder! ¡Arcillado en la cascada! Yo me ocuparé ¡Jonga boots a cubierto! ¡Venga, Frank! ¡Nos largamos! Malditos rusos Mierda No hay salida ¡Enemigos! ¡Qué narices! ¡Creían que no vendría! ¿Eh? ¡Deprisa, vamos! ¡Abjetivos a las once! ¡Abjetivos a las dos! Bueno Lo tenemos, Luis No pueden matarme No pueden matarme Gracias a su padre Lo arriesgó todo por mí Por el honor y la amistad Es igual que usted, muchacho Así fue Como empezó Su viejo trató de matar a Menéndez Menéndez Quiere vengarse Aunque tarde décadas Menéndez Entonces Era un Pez gordo En un estante pequeño Se montó en el dólar Dirigiendo un cártel de droga Desde Nicaragua Fue algo heredado Macías se cargó a su viejo El viejo cíclope Está bastante cabreado Con Estados Unidos Mientras perdemos el tiempo En Oriente Medio Los rusos y los chinos Se ponen bien cómodos Los políticos Quieren que pensemos Que es algo ideológico Eso es una patraña Deme su móvil Adelante Minerales Raros Todo funciona con esas mierdas ¿Quién controla todo? China Mientras nuestras empresas Besan el culo a China La misteriosa red social Cordis Die Ha propiciado manifestaciones Simultáneas Tanto en Irán Como en Corea del Norte Nunca ha sido visto Realmente ¿Quién es el líder De Cordis Die? Solo se le conoce Como Ulises Ulises Y una mierda El puto Raúl Menéndez Capullo Avise al J-Shock Pero estaban ocupados La carrera de los drones Había empezado ¿En serio? ¿Van a construir un ejército Basado en un mineral Controlado al 100% Por China? Necesito un trago Capullo Tráigame un refresco De las enfermeras Nada de esa mierda Light El mandatario chino Está indignado Por la filtración De Cordis Die Que dice Que el ciberataque Fue ordenado en secreto Por la Casa Blanca Con todas las cosas sucias Que ha llevado a cabo Nuestro gobierno Para una vez Que son inocentes Nadie los cree Se carga en la red De Cordis Die Dos días después El director del FBI Quemado Vivo Lo único que importa Es lo que la gente cree Y ahora mismo Mil millones de personas Creen que Raúl Menéndez Es su salvador No lo es Será mejor que se lo carguen Enseguida O Sucederán cosas chugas Menéndez tiene un puto Ejército privado Escondido aquí mismo Cubanos De élite Tecnología de vanguardia ¿Cuántos seguidores Tiene Cordis Die Ahora mismo? ¿Mil millones? Más bien Dos mil millones Que nunca creerán Que su líder Es un terrorista Piensan que Menéndez Es su salvador A Cordis Die Le espera un buen Jarro de agua fría Es hora de ver Que tiene escondido Menéndez ahí abajo Listo Harper Mantenga el impulso No se quede colgado La superficie es rugosa Apriete fuerte con los nanoguantes De momento vamos bien Listo Ok, de acuerdo Es su turno Una vez más Vamos ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¿Están bien? Todos bien Gracias a usted Está despejado Básicamente el personal mínimo Será un paseo No sea idiota Nunca subestime a Raúl Menéndez Sí ¿Qué quiere decir Cortis Die? Es Día del Corazón En latín O algo así Suena como algo noble Eso es lo que Menéndez Quiere que sus seguidores piensen Créame No lo es Grosby Grosby Su turno Arre No lo es 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 ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Allí, el agujero de la montaña! ¡Abriendo paracaídas! ¡Venga, hombre! ¡Abriendo paracaídas! ¿Están bien? Yo sí. Salazar, Crosby, ¿van por el lado izquierdo? ¡Cubierto! ¡Cuando quieras! Kraken. Aquí, Harper. A ver, responda. El enemigo se dispone a abandonar la zona. ¿Qué hacemos? Necesitamos datos sobre su capacidad. Tienen permiso para atacar. ¿Sexon? ¿Lo está viendo? Sí. Avanzaremos en cuanto lo elimine. Una granada P.E.M. freiga sus sistemas de ocultación. ¡Drome despegando! ¡Delante! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Salazar! ¡Destruyalo! ¡Ya voy! ¡Bron, eliminado! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Están tumbados en el avión de colgante! ¡Excepción! ¡Tírate el armamento del pájaro que está en tierra! ¡Haga que los prueben su propia medicina! ¡Presione! ¡No los deje respirar! ¡Bueno! ¡Retrocedan! ¡Tanké de guerra! ¡Están retrocediendo! ¡Vamos! ¡Los hemos hecho huir! ¡Los hombres de guerra se encarguen! ¡Qué mierda! ¡Las putas torretas no nos dejan movernos! ¡Defendimos un tanque! ¡P.E.M. las prendan! ¡Estén estableciendo! ¡Joder! ¡Sí! ¡Deles con un P.E.M.! ¡Bien hecho, sección! ¡Así te hace, colega! ¡Torretas fuera! ¡Torretas fuera! ¡No! 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 ¡Aquí tiene que haber algo más bajo tierra! Kraken, aquí Sexson. Instalaciones de superficie neutralizadas. Vamos a investigar la estructura secundaria. ¡Volemosla! ¡Apártense! ¡Cuidado! ¡Las riadas pueden haber debilitado la estructura! ¡Joder! ¡Fíjense en esto! Lo de arriba solo era una fachada. Las paredes son muy gruesas. Perderemos las comunicaciones. Avisen a Briggs. Vamos a entrar. Kraken, aquí Harper. Instalaciones científicas confirmadas bajo el templo. Solicito una unidad de limpieza y contención de inmediato. Recuerde que dentro de las instalaciones perderemos la comunicación. De acuerdo. Equipo terrestre listo para inserción inmediata. Le confirmaré el tiempo. Parece desierta. Debería ponerte en la motocúrbica de kilómeras. ¡No hay! ¡Tienen una ASD! De frente es imposible. ¡Sepárense! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Aquí vienen! ¡Abre! ¡Joder! ¡Otro ASD! ¡Destruyan los tanques de nitrófero! ¡Bien pensado! ¡Esa mierda es muy explosiva! Menéndez se está preparando para una guerra. Woods mencionó la cantidad de pasta que Menéndez había acumulado. La ha invertido en tecnología bélica. ¡No me hagan daño! ¡Muy bien! ¡Salga! Este laboratorio está relacionado con un terrorista. Hable o lo pasará mal. Me llamo Eric Breitner. Soy magnetometrista. ¿Sí? ¿Y qué quiere Cordis Die de usted, amigo? Me trajeron para procesar el Celerium. Un nuevo elemento de las tierras raras que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos. ¡Aquí vienen! ¡Sáquenme de aquí con vida! ¡Les contaré todo! ¡Agáchese, joder! ¡Agáchese! ¡Sígame! Entrelazamiento cuántico. Este dispositivo tiene más potencia de procesamiento que toda su infraestructura militar. En el laboratorio se rumoreaba que Menéndez planea usarlo para lanzar un ciberataque a gran escala. Oí comentarios sobre algo llamado karma. Puede ser el nombre de un ciberarma. Si Menéndez utiliza un gusano de Celerium para iniciar un ataque, nadie podrá hacer nada para detenerlo. Yo no pude. ¡Sexion! ¡Pueden bajar las armas! ¿Es Briggs? ¡Alto el fuego! ¡Es el equipo de extracción! ¡Vaya! ¡Cómo me alegro! Supongo que podemos considerarla. Misión cumplida. Almirante Briggs, es un placer. Igualmente sección. No sé qué planea Menéndez, pero el Celerium es la clave. Vaya. Por fin tenemos algo contra este capullo. Solo es un hombre, Almirante. Él quiere que pensemos que es algo más, pero solo es un viejo penoso. No puedo entender a Menéndez sin meterme en su puta cabeza. Salazar, usted creció en Nicaragua. Conoce muy bien sus leyendas. Dígame, ¿por qué nos odia tanto? Tu primera guerra fría. De pequeño, vi a los contras violar y asesinar a los suyos. Luego, en el 72, hubo un gran terremoto. Su familia perdió todo. Un año después, su querida hermana, Josefina, quedó incapacitada a causa de un incendio. Raúl y su padre empezaron de nuevo, vendiendo droga, dinero fácil. Se hicieron ricos, poderosos, leyendas de Managua. El cártel de Menéndez era casi intocable, así que la CIA se cargó al padre de Raúl por encargo de Estados Unidos. Menéndez odiaba a Estados Unidos, así que empezó a traficar con armas en Afganistán para su propio ejército. La CIA se enteró e intentó cazarlo en Kabul. Esa fue la foto que Woods nos enseñó en la cripta. ¿Ve a ese cabrón tan guapo? Soy yo. El feo es su padre. Después de Vietnam. Y lo de los números. Mírelo. Hijo de puta. ¡Es la hora, Mason! ¿Qué bebos? Joder. Arena, arena y más arena. Contacto de Hudson en camino. ¿Podemos confiar en los chinos? Aquí sí. Han apoyado a los buyahidines como nosotros. Saben que si Rusia gana en Afganistán, luego irá por China. A nadie le gustan los rusos, ¿eh? A mí no me gusta nadie. Ya lo sabe. Debería bajar la cabeza. ¡Calma, Shao! ¡Hemos entregado las armas! ¿Qué hay de su parte del trato? Los llevaré con el líder de los buyahidines. Puede ayudarlos a encontrar a Raúl Menéndez. Tenemos caballos frescos. Síganme. Bien. Adelante. Mason, aquí Hudson. ¿Han contactado con Shao? Nos dirigimos hacia el campamento buyahidine. Supongo que no necesito recordarles que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida. Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán, habrá graves consecuencias. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Debemos apresurarnos. Creemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento. ¡Mason, no se retrase! ¡Arre! 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 ¡Por aquí! Si el ataque ruso es inminente, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. He dispuesto un par de especialistas para que actúen como consejeros. Ya están aquí. Raman, estos son Woods y Mason, mis mejores hombres. Necesitamos armas, no soldados. Esto va a estar bien. Para que quede claro, si rechazamos el ataque ruso nos dirá lo que sabe sobre Menéndez. Nuestra base está aquí. Los avances tendrán que entrar por uno de los pasos estrechos que dan al valle. Lo sé. Nuestros hombres defienden esta zona. Nuestras armas les darán venida. Ese plan es absurdo. Está hablando del ejército ruso. Utilizan la fuerza bruta, muchos efectivos y blindados. ¿Está usted listo? No tienen experiencia con las armas que hemos traído. Pero nosotros sí. Luchamos en el frente. El ataque ruso ha comenzado. ¿Tiene fe en sus planes, americano? Tengo más que fe, Shao. Manos a la obra. Debemos apresurarnos. No podemos dejar que entren en el valle. Arriba, Mason. ¡Y no vamos a hacer por lo de gano! ¡Vamos! 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 Puede que esto no sea tan fácil. Unos H&P están esperando infantería justo delante del campamento. ¡Vamos! 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 ¡Ya reflexiones! ¡Es bastante cerca! ¡VVE HIM! ¡하게 revelar! ¡Hasta en la mañana! ¡ProANniada! ¡Lo prometedad! ¡Damni! Intenta ponerlas en la ruta de los vehículos DTR inutilizado De puta madre Bien hecho, Mason Ellos se ocuparán de la infantería Colocada Atrás, Mason Muélelo, Mason Hudson, el cuello de batalla está asentado Woods, Mason Nos están atacando con todo lo que tienen Hay enemigos por todo el valle Los muyahidines han visto tanques rusos que vienen del norte Fuerza bruta y superioridad numérica Esperaba algo así ¡No es que lo quiera! Les daremos una paliza, como siempre Díganle que será mejor que cumpla y diga lo que sabe solamente ¡La munición está en la parte izquierda! ¡El camino no es apto para caballos! ¡Desmonte! ¡Seguiremos a pie! Era un hijo de puta muy duro Claro que lo era Kravchenko Básicamente le taladró la cabeza Le metió esos putos números dentro y sobrevivió a ello Mason decía que ya no veía esos números, pero... No sé No estoy tan seguro ¡Mierda! Mason Debería ver esto Esto no ha acabado Los rusos quieren ofrecernos una última muestra de fuerza bruta Vamos a ofrecerles una muestra de coraje ¿Viene conmigo? ¿Viene conmigo? ¡Viene conmigo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Llévenos junto a el ataque! ¡Ven! ¡Qué lleve! ¡Ven! 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 ¡Aquí está el puto Kravchenko! ¿Será cabrón? ¡Claro que está involucrado! Kravchenko debe morir. Un par de veces le vi el tic. Le cambiaba la mirada, empezaba a observar la sala. Y entonces se ponía a hablar con el ruso. Puto Reznov. Era un tipo retorcido. Boots, quizá debería interrogarlo yo. Quizá debería no inmiscuirse. Tengo asuntos pendientes con este hijo de perra. Lo dejé pudriéndose en Vietnam, Sargento Boots. Debería estar muerto. Nadie me había avisado. Mi amigo Raman dice que usted tiene negocios con un salvadoreño. Llamado Raúl Menéndez. ¿Qué hace para él? ¡Cállate! ¿Si creen el ojo por ojo? Estamos con los muyahidines. Lo enterrarán hasta el cuello. Le arrancarán los párpados y lo dejarán fraírse en el desierto. Yo lo mataré rápidamente. ¡Hábleme de Menéndez! Le vendo armas. No suena muy soviético como su padre, hermano. La Unión Soviética está muriendo. Solo importa el dinero. ¿A dónde van las armas? Cuba. Angola. El tercer mundo. ¿Por qué? Menéndez quiere ver arder el mundo. Eso no va a suceder. Es más poderoso de lo que imagina. Incluso tiene gente en la CIA. ¡Mierda! Este tipo intenta liarnos. ¡Desuate, polaco! ¡Churrajo! ¿Qué coño hace? Menéndez me dijo que debe sufrir. Puto traidor de mierda. ¡Nos ayudamos a luchar contra los rusos! ¡Estamos de su parte! ¡No! Ustedes son y siempre serán nuestros enemigos. Sin agua y sin cobijo puede que aguanten un día. ¡Sí, son fuertes! ¡No! ¡Suscríbete! Le vi el tic un par de veces Ya sabe, le cambiaba la mirada Empezaba a observar la sala Y entonces... Amigo, solo había que esperar a que empezase a hablar de nuevo en ruso Reynos Bart, si hubiera sido él, ¿no cree que se habría quedado un rato a explicarnos alguna mierda o algo? ¡Oficial presente! Gracias, comandante Mason Echen un vistazo a esta joya El consejero Tian Shao, líder del ejército chino y jefe de las Fuerzas Armadas de la coalición del SDC El cabrón juega sucio incluso con el gobierno chino Tienen tanto control sobre él como nosotros Él va a lo suyo El consejero Shao tiene pillados por las pelotas a los rusos, comandante Si Rusia cede y se une al SDC, será la mayor fuerza militar del planeta Que es justo lo que quiere Menéndez Enfrentar a las superpotencias para que se destruyan entre ellas Irán y la India están amenazados El SDC va a realizar su jugada Es hora de que el J-Shock intervenga Su ataque inicial nos pilló desprevenidos y dañó nuestras defensas primarias Pudimos contenerlos, pero nuestro regimiento quedó diezmado No soportaremos otro ataque ¿Fue el SDC, comandante? Atacaron con varios drones La base Spectre es clave para asegurar la frontera norte de la India La única opción rápida es entrar con equipo Salo El objetivo principal del enemigo será atacar los generadores y los enlaces vía satélite Para destruir la red defensiva Si esta cae, nada les impedirá acceder a la sala de control principal Si eso sucede, la base Spectre caerá y se abrirá la veda en la India Gracias por ver el video Cuando todos los elementos estén en tierra, fijen un perímetro defensivo Transportes enemigos a un minuto Unidades en tierra, fijen un perímetro Hay que proteger el satélite de comunicaciones para asegurar el despliegue de refuerzos Si ambos caen, el enemigo conseguirá acceder al ordenador central Aeronaves en el punto de inicio, listos para la entrega Ha sido de libro, Mason ¿Por qué ha tardado? Por fin ha vuelto, jefe Vaya a Poemeréndez Culpa a su padre de la muerte de su hermana También culpa a Boots Ahora va a por usted Tío Creo que Menéndez no tardará en caer No dejo de ver imágenes La noche en que mi padre murió ¿Por qué ahora? ¡Mierda! Creo que no lo golpeé lo suficiente Bien, Boots nos dio todas las piezas Ahora hay que encajarlas Menéndez estaba en Nicaragua Lo supimos por Karchenko Fue ofrecido en bandeja de plata Por el mismísimo cara de cráter Manuel Noriega Una de las ventajas de ser el presidente de Panamá Es que puedes usar al ejército como policía privada Así que la CIA en su infinita sabiduría Aceptó el trato La Casa Blanca le extendió un cheque por un millón de pavos Y todos dieron la vuelta de la victoria Y nos largamos a la jungla Lo que hicimos en Nicaragua Fue un accidente Nosotros no atacamos a civiles Está confirmado Es Raúl Menéndez Les dije que estaría aquí ¿Sus hombres están listos? En cuanto dé la orden Hágalo Adelante No la jodamos muchachos Carguémonos a este cabrón Esa no es la misión, Woods Debemos capturarlo vivo Niño precioso Más que larriño Más que larriño Y sueño niño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto ¿Cuántas veces tengo que decir que no me molestes? ¿Qué cojones? Toque a mi hermana y es hombre muerto ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Este es un monstruo! ¡Animal! ¡Josefino! ¡Josefino! ¡Quítelo! ¡Está loca de remate! ¡Deme un sedante! ¡Téngalo quieto! ¡Rápido! ¡Josefina! ¡Despierte! ¡Despiértese! ¿Lo sacaron sin que nadie los viera? Sí, tuvimos que contenerlo entre cuatro. No, 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 no. No, 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 no. ¡MENENDEZ! 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 No sabía que estaba allí, David. Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza. ¡Frank, eso no se pierde! ¿Qué cojones le hizo Menéndez en Angola? Menéndez. Menéndez. ¡¿Qué cojones habría hecho usted?! ¿Quién es la chica? Da igual, no es un objetivo. Probablemente una puta. ¡MENENDEZ! 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 ¡BOOTS! ¡Frank! ¡Deje de hacer estupideces! No tienen idea de lo que me hizo en Angola. ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Da igual! Estamos en una misión. Se dirige a la casa, lo cogeremos. Pero lo haremos en equipo. ¡Vamos! ¡Edificio principal, delante! ¡MENENDEZ! ¡BOOTS, Mason! El laboratorio está en el sótano. Despejenlo. Recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez. Deberíamos capturar a ese cabrón y torturarlo hasta que vomite las tripas. Obedezca, sargento. Hazlo! Casi era de 1,30 minutos a po to hitos. No, no, no... No! Esto ha sido. Algo. ¡BooTS, Mason! Vigile a Woods. Menéndez de nuevo. Puede ser demasiado. Está bien, Hudson. Ya me ocupo. Tenemos que darnos prisa. No quiero perderme el gran premio. ¿Listo, Mason? ¡Empaquen! ¡Nos vamos! Escuchamos disparos. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. ¡Necesitan cargar los camiones! ¡Podemos portar todo! Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. ¡Dejen de discutir y muévanse! ¡Rápido! ¡Soldados de ladín, no cuida! ¡Putos chonkis! ¿Ason, ha visto ya a ese hijo de puta? Está dentro de la casa. Vamos a por él. ¡Vamos! Negativo, Boots. Tenemos la situación controlada. ¡Boots! ¡Maldita sea, Boots! ¡Deprisa! ¡No quiero que este cabrón escape! Calma, Boots. ¡Maldita sea, Boots! ¡No! Esta es su única advertencia. ¡Atención! Todos los miembros del cartel o un copia deben entregar al personal militar inmediatamente. ¡Este ha conectado a un bloqueo! Hay que subirlo al camión. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Levanten! Frank, ¿está bien? Sáquenlo. ¿Qué ha pasado, Hartson? ¿Dónde está Menéndez? Ahí, dentro de la bolsa. El día de hoy no ha sucedido. Las FDP se llevan el cuerpo y ahora ha vuelto. Y está bastante cabreado. Bueno, a mi viejo no puede matarlo. Alguien se le adelantó hace mucho tiempo. Pero usted podría morir. ¿Por qué sigue vivo, Frank? Se acabó la charla. No pierda la cabeza. Vaya a buscar a ese maníaco. Le conocen como De Falco. Nuestro agente de incógnito. Lograbun Socotra, en Yemen. ¡Farid! Gracias, señor. De Falco es el número dos de Menéndez. Comprende el concepto de empatía, pero... Le es irrelevante. Un dron espía captó esto hace dos días. En una prisión abandonada de Lahore, Pakistán. La semana pasada perdimos contacto con un dron de reconocimiento en Pakistán. Un momento. El científico que capturamos en Myanmar dijo que Menéndez usa celerio para desarrollar una ciberarma llamada Karma. ¿Y si es la que destruye nuestros drones? ¿Saben? Este de Falco podría ser bastante entretenido. Bastante. ¿Y si descargamos adrenalina? Boxemos un rato. De acuerdo. Venga, sufra conmigo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sufriré? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Joder. Fui secuestrado y drogado la noche en que mi padre murió. No lo recordaba. Fue Menéndez. ¿Mató él a mi padre? Bueno, cuando mi padre murió, Bud se ocupó de mí, pero siempre dijo que lo había matado. Un tarado. ¿Qué diablos está pasando? Sufrirá conmigo. Por todos los pecados de quienes lo precedieron. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? Woods no me lo dijo. Woods. Hudson. Ellos crearon esto. Esta noche... Su padre morirá por Josefina. ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Vamos! ¡Tenemos que poner esta cosa en marcha! ¡Lo intento! Tendrá el MCG atascado. ¡Se acercan! ¡Listo! ¡Desatascado! Unidades flow activas. Sistemas en línea. ¡Granada! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Empieza a marcar blancos! ¡Veamos qué puede hacer este bicho! ¡Más easy! ¡Los Cloud delante! ¡Quédense detrás de las ametralladoras! ¡Los Cloud delante! ¿Qué cojones es ese ruido? ¡Por aquí! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Empuje fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Empuje! ¡Empuje! Mierda, por los pelos Todavía tengo mis pelotas ¿Y usted? Vamos Antem está ahí delante, vamos Qué puto desastre Un troll está explorando la zona Mierda Mierda Si consigue mercarnos, nos hará picadillo Despejado, adelante Las croacas pasan por debajo de Antem Hablando de trabajos sucios Seis son en posición En la estación, mucha actividad Vigile la zona, manténgame al tanto Oye eso Algo sobre Socte Parece que le llega una nueva entrega Hay que darse prisa Salazar, el Isi acaba de recibir unos Socte nuevos cerca de su posición Entendido Mierda está aquí Patio principal con un líder del Isi Avisaré a Briggs Señor, en posición Bien hecho, comandante Voy a enviarle los planos del interior de Antem El punto más ventajoso estará aquí Sobre el patio principal Los Clow flanquearán la ruta Es lo que hay Si los pierden, tendrán que arreglárselas Por su cuenta No quite los ojos de encima a ese dron patrullero, muchacho Si se pone a tiro, puede echar a correr Pero solo conseguirá morir cansado Señor, si echó a correr, será directo hacia él Buena suerte Desde los tejados podremos localizar a Menéndez con más facilidad Asegure cuerdas Demasiado, la señal no es clara Vamos, encontraremos una posición mejor Aléjese del foco Agáchese, mira Aquí vienen Será mejor agacharse Están hablando del dron derribado No, 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 no Aquí viene Menéndez Parece que va a reunirse con otro De Falco En marcha Dentro Que pase Vamos, no podemos perder a Menéndez Maldita sea ¿A dónde ha ido? Salazar Hemos perdido a Menéndez cerca de su posición ¿Puede verlo? Lo tengo Está entrando en la estación En la de Fuso ¿Ha asegurado la evacuación? Aún no La zona es peligrosa Siga con ello Este es nuestro camino La estación es por aquí Vamos Vamos Esas cosas no me preocupan La reunión del 17 de junio Eliminará todas las barreras Que nos separan del éxito No capto nada con ese tren en medio Vámonos Hace tiempo la CIA Tenía salas de interrogatorio Como esta Por todo el mundo Equipadas para todo tipo De manipulación psicológica Que pueda imaginar Solo Dios sabe las cosas Que pasaron aquí Vamos a mojarnos de nuevo Vamos a mojarnos de nuevo Deberían estar encima Vale Probemos de nuevo Por supuesto No solo estoy al tanto De la infiltración Yo mismo la diseñé Mierda Nos han pillado Cuidado Granada No solo ¡Sexon, balas de australes! ¡Los crew están situados! ¡Máximus está en el tejado! ¡Brutus en la calle! ¡Salazar! ¡Vaya! ¡Cómo me alegro de verlo de nuevo! ¡Muy bien! ¡Listo para aprovechar! Almirante, Socte enemigos. Solicito apoyo aéreo y extracción inmediatos. Negativo, comandante. El puto SDC al completo se dirige hacia su posición actual. Bien. Hay muchas rutas de escape a través del pueblo. Use los drones para despejar el paso a los Socte. ¿Y si el SDC nos alcanza? En ese caso, rede para que estén de muy buen humor. ¡Déjenos el camino! ¡Acción! ¡Un Socte nos bloquea el paso! ¡Destruya esa delicada! ¡Vamos, vamos! ¡Debemos llegar a la evacuación! ¡Estamos abriendo el espacio! ¡No es que no es nada! ¡Envístalos! ¡Sí! ¡Los tenemos encima! ¡Buen tiro! ¡Se va a venir todo abajo! ¡Izquierda a la autovía! ¡Hágalo! ¡Eso es! ¡Cambie de ruta! ¡Se están acercando! ¡Vuelva a darles! ¡No vamos a caber! ¡Adelante! ¡Así se hace, joder! ¡Qué cajones! ¡Algo me dice que eso no es un sartén normal! ¡Se está viniendo todo abajo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Joder! ¡Esto no va bien! ¡Encuentre un camino! ¡Oh! ¡Estamos rodeados! ¡Nos ataca un artillado! ¡Y esa! ¡El drone va hacia ese helicóptero! ¡Hemos perdido el drone! ¡Se ha iniciado una reacción en cadena! ¡La evacuación es ahí! ¡Esquive las llamas! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ahí es la evacuación! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Burrón, burrón! ¡Déjame eso! Tranquilos Los americanos no deberían estar en Pakistán Tian Shao Tian Shao Luchó junto a mi padre en Afganistán No queremos problemas con China, general Nuestro único interés en Pakistán es Raúl Menéndez Entonces tenemos algo en común Pero sepa algo, americano Si ha venido aquí a por Raúl Menéndez No necesito matarlo Asegúrese de que toda la información relativa al drone esté disponible antes de nuestra próxima charla China pagaría miles de millones por hacerse con este drone Buena suerte de Falco Buen karma El arma cibernética Espere, ahí, justo ahí ¿Ven eso? Búsqueda en logotipos corporativos de Estados Unidos Sin resultados Búsqueda en todo el mundo Un momento Es Colossus El karma está en una ciudad flotante Así podrían acercarse al continente Salazar Prepare un equipo de respuesta para partir en 60 minutos Informe a Briggs Nos estamos acercando a Menéndez Para jugar con ventaja necesito respuestas fiables Veré a Bús en la cripta Lo primero es lo primero Karma Icarus 9 Permiso para aterrizar en la cubierta 7 Mantenga el rumbo todo correcto Recibido Icarus 9 iniciando descenso Comunicaciones abiertas, Fari Lo escuchamos Bien Las bandas que llevan son de inspector sindical Tendrán acceso a casi todas las zonas Excepto a la que buscan El ordenador central del registro dispone de seguridad adicional Solo se puede acceder a través de un escáner de retina Eso Será cosa de Sigi En resumen El OCR nos permitiría localizar el karma antes que la gente de Defalme Farid ¿Ha conseguido acceder a los archivos de personal? Aún no La encriptación es muy complicada Es inteligencia Confío en esto Corto ¿Así es como vive el 1%? Si no estuviéramos en una misión Creo que podría dedicarme a ligar con alguna de estas tías ¿Se olvida de Pakistán? Su cara no tiene muy buen aspecto, Harper A ellas no les interesa la cara Sino a este cuerpazo que tengo ASD ¿Cree que esperan problemas? Es la ciudad más rica del mundo Lo cual la convierte en un blanco para Menéndez Los visitantes deben permanecer en la cámara de escaneado Hasta que un agente de seguridad les permita pasar Muy bien Calma No se mueva El escáner ha detectado la presencia de materiales peligrosos Es un malentendido, ¿vale? Estamos trabajando en la remodelación de abajo Debe de ser por la hora No se mueva de ahí, por favor Peters, puede subir aquí Tenemos un problema Joder, empollón Creía que nos habían pillado Tranquilo, Harper Ya le dije que el blindaje funcionaría Los escáneres no ven nada Bien, ahora muestren su identificación y pasen Hola, chicas Somos del sindicato Ya está La gente no se mata mucho en Colossus ¿Qué es esto? Buenas tardes, caballeros Es automático Activado por su identificación biométrica Viremos todos al infierno Vaya, fíjense Este sitio es increíble, ¿eh? ¿Cuánto creen que costaría pasar un fin de semana aquí? Más de lo que gana en un año ¡Joder! No me extraña que Menéndez tenga tanto apoyo Harper, peine la planta Salazar y yo nos dirigiremos al punto de inserción Recibido Vaya, ¿qué tal, Encanto? Tenga cuidado, capullo De momento, vamos bien ¡Eh! No deberían estar aquí Somos del sindicato Vale Sexon, estoy dentro Adelante Colossus ha ampliado recientemente el personal de seguridad Con mercenarios Son todos exmilicianos cubanos ¿En serio? Acabamos de conocerlos Bien, Siggy Es hora de trabajar Harper Harper, equipo de seguridad comprometido por mercenarios Son hostiles Busque cualquier cosa sospechosa Tenemos que averiguar su objetivo Entendido Cuidado con el hueco Siggy puede saltarlo Espere ¿Qué están haciendo? Apúrense Están colocando explosivos Tenemos que darle cuatro estaciones más en los próximos 15 Ya sé, ya sé ¿Va a volar el barco? Allá, bien Ok, estamos bien Bueno, vamos Allá, vamos Nuestra señal. ¡Escaneando! ¿Qué es esto? ¡Son los mercenarios! ¡Harper tenía razón! ¡Están dentro de la sala del servidor! ¡Vamos! ¡Venga, ¡vamos! Acceso concedido. ¡Listo! ¡Enemigo atravesando la puerta! ¡Vamos! ¡Cóbrese! 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 ¡Despejado! ¡Voy a colocar el enlace! Seguro que esto funcionará, Farid. Creía que confiaba en mí. Bien. Entramos. Puede que hayan subido el karma a bordo. Oculto entre suministros habituales. Buscar suministros, palabra clave, karma Nada Buscar seguridad automatizada, palabra clave, karma Pasamos algo por alto Buscar imágenes de cámaras de seguridad, reconocimiento de texto, karma Eso es Karma no es un arma, es una mujer Chloe Lynch, antigua empleada de Tacitus, dimitió hace poco Ya sabemos su nombre, podemos seguir sus pasos por el barco Arriba, Club Solar ¡Venga, abre! Jackson, ¿oye eso? Hay más mercenarios al otro lado de la puerta Farid, tenemos enemigos fuera, no hay otra salida Abra la puerta del OCR ¡Aquí viene! ¡Contraataque! Harper, el karma no es un arma, es una chica Le estoy enviando una foto Recibida ¡Eh, eh, eh! ¡Pero si es la tía que viene el ascensor! Está en el Club Solar, pero será mejor que se dé prisa Los mercenarios van a por ella Estoy en ello Separemonos, suban el ascensor Entendido Voy a reagruparme con Harper ¡Chloe! ¡Chloe! ¿Tiene que venir conmigo inmediatamente? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe quién soy? Soy Mike Harper, soy de los cielos ¡Déjeme en paz, joder! ¡Escuche! ¡Su vida está en peligro, entiende! ¡Unos terroristas vienen a por usted! ¿Terroristas? ¿De qué está hablando? ¡Chloe! ¡Skordis TIE! ¡Los ha enviado Raúl Menéndez! ¡Asegúrela, Harper! ¡Estamos en camino! ¿Por qué no tiene que hacer cola? Lo siento, esta noche estamos llenos Que tenga buena noche Harper, ¿dónde está? En la pista de baile Ya voy Sexton, estoy situado en el balcón del club Tenemos que irnos low y ¡No, no, 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 no ¡Chloe, Linky! ¡Chloe! ¡Un cristal! ¡Dispare! ¡No puedo! ¡Demasiados Raenes! ¡Cinco segundos, Chloe! ¡No! ¡Abrir fuego! ¡No! ¡Papra! Listo ¡Listo! ¡Cállate! 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 ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Somos de los S.I.L! Escuche, tiene que abrir la armería y preparar a su gente para combatir Míreme Concéntrese, ¿de acuerdo? Tiene que abrir Vale, la armería de seguridad ¿Qué ha pasado? De Falco ha detonado una bomba acercada al club nocturno Tiene a la chica ¡Conéctenos a las cámaras de seguridad de la cubierta! ¡En el centro comercial! ¡Vamos! ¡Farid! ¡Debe bloquear el detonador de De Falco! ¡Estoy en ello! ¡Dabra! ¡Farid! ¿Puede piratear una SD en el puesto remoto 55? ¡Puesto 55! ¡Puesto 55! ¡55! ¡Lo tengo! ¡Parámetros! ¡Monitorizar y proteger! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Vamos! Las defensas de Colossus actúan en respuesta a un ataque terrorista La seguridad tratará al personal armado como hostil ¿Eso incluye al enemigo? ¡A todo el personal armado! ¿Quiere ayudar con la basura, Sal? Entonces, sin sus conocimientos, los planes de Menéndez sobre Selerium quedarán bloqueados Puede que tarde más, pero no se detendrá Conseguirá lo que busca Créame Sargento Bootsaki Mason Tranquilo, muchacho Estás bien ¿Por qué ha tardado tanto? Empezaba a pensar que no lo lograría ¿Qué coño hacía yo allí? Los muertos no sufren Por eso usted y yo seguimos aquí Sufrirá conmigo Tiene un plan para usted Lleva 30 años trabajando en él y cuenta con que usted irá a por él Un momento Frank, ¿tiene información? ¿Recuerda el colgante? Desapareció ¿Qué cree? ¿Que le salieron patas y se largó? Este tipo Conoce todos los ángulos, todos los pasos que usted va a dar Se va a cargar a 20 o 30 millones de personas Como si eso fuera devolvérsela Es todo por su hermana Mató a mi padre Para llegar a usted Con él nunca hay un disparo limpio ¿Qué cojones pasó en Panamá? Creía que nos lo habíamos cargado en Nicaragua Un año más tarde apareció en Panamá con el cerdo de Noriega Fue demasiado para la CIA La orden de secuestro llegó del mismísimo presidente Bush Su padre y yo fuimos Menuda chapuza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Butch Me alegro de verlo, Frank Lo mismo digo, Alex ¡Vayan por detrás! Ella está tan cabreada Vamos, Frank Eh, chicos Hola, McKnight ¿Lo tiene? Sí, en la bolsa de deporte del cobertizo Su mujer no parece muy contenta No le ha contado nada sobre la invasión, ¿verdad? No, parece que he sido el único Se enteró por la esposa de Jacob Y la de Steve Y la de Bill Se imaginarán el cabreo que tiene conmigo ¿Por qué cojones no matamos a este tipo? ¿Eh? ¿Después de lo que hizo en Nicaragua? Los jefazos están hartos de sus tejemanejes Pero lo quieren vivo Esto no me gusta nada Bien Manuel Noriega Pasa a ser el objetivo falso beneficio Es una misión estándar de captura y desacreditación Hay que destruir su imagen Y minimizar posibles levantamientos en su nombre La invasión los distraerá Mientras entramos con los Navy SEAL Bien, todo listo Sí Vamos, los acompañaré fuera Gracias por la cerveza Me he tomado la libertad de leer algunos de sus informes Todo eso de los números ¿Es cierto que los soviéticos le lavaron el cerebro? Lo intentaron ¡Mirte a América! ¡Joder! Solo son niños, papá No merecen la pena Tiene razón Bienvenidos a Panamá La misión estaba bien planeada Lo único que no encajaba Era Hudson Dirigiendo el espectáculo vía radio Había algo raro Incluso al entrar Yo lo noté Me reconcomía, ¿sabes? Pero Opté por ignorarlo Soy Mason El bombardeo ha empezado antes de tiempo ¿Hay algo que quiera decirnos? Hudson, ¿me recibe? No hay respuesta Seguiremos con el plan Cinco segundos ¡Vamos! Magnay, soy Mason Estamos dentro Los SIL asegurarán el aeródromo y el cuartel general de las FTP Para que falso beneficio no escape Proporcionaré apoyo desde el edificio 12 del mapa Hudson no vetró ese plan A mí nadie me ha dicho nada Buena suerte, Mason Corto Elimínamo Elimínamo ¡Sincala! Ya conoces el dicho Si vas a cagarla Hazlo lo antes posible Disparar, vamos a entrar Para la claraboya FTP debajo de nosotros Conmigo Listo, Woods Va adelante Asegúrelo Deme un motivo para volarle en la cabeza ¿Qué están haciendo? Acabar con su reputación Este no es el trato Llámela a su jefe Siéntese en esa silla Hudson, soy Mason Adelante, Mason Objetivo asegurado Listos para extracción Negativo Esperen nuevas órdenes Falso beneficio Tiene datos sobre un blanco Nexus prioritario Escóltelo como MV A la ubicación alternativa para intercambio Luego hablamos Mercancía valiosa y una polla ¿Blanco Nexus? ¿Quién vale más que este gilipollas? A mí también me da mala espina Pero prosigamos Estamos perdiendo mucho tiempo Puto Kravchenko ¿Recuerda lo que dijo en Afganistán? Aquí está pasando algo más, Woods Era una misión de secuestro Y el puto Hudson dice por la radio Dice que nos llega, no es la misión Que es una entrega Un intercambio de prisioneros Y fue entonces cuando debería haberme dado cuenta Joder, en aquel puto momento ¿Qué cojones pasa conmigo? ¿Qué me ocurre? Frank Venga, cálmese Cálmese Puto Hudson Debería habermelo cargado en Vietnam Esos cabrones no tratan mejor a los civiles que el Nicaragua Están fuera de sí por culpa de la droga Elimínelos Yo me ocuparé de la basura ¡Vamos, putos cabrones de mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Vuelvan a sus casas y quédense dentro! Mason, ¿todavía tienen la mercancía valiosa? Afirmativo Vayan al control del ejército tras los suburbios Los llevarán al punto de intercambio del prisionero Nexus De- ¡Fuera de aquí! ¡Aquí! El edificio está rayado. ¡Esto es un desastre! No es que antes fuera mucho mejor. Hudson, soy Mason. Ya casi hemos llegado al punto de control. Quedan un par de manzanas. ¿Hudson? ¡Mierda! ¿Qué coño pasa con las comunicaciones? ¿Buds? Tranquilo, Mason. La tecnología siempre jodiendo. ¡Shh! Oye eso. Está malherida, Mason. ¡Mierda, Noriega! ¡Huye! ¡Va a conseguir que lo mate! ¡Adiós! ¡Más ahí! ¡Y tras él! ¡Sabía que le estábamos dando demasiada libertad! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! A partir de ahora, ¡ni siquiera respire! ¡A no ser que le demos permiso! ¡Váyase al infierno! ¡Oh! Mierda. Ya hemos estado ahí. ¡Cerca un helicóptero! ¡Vamos, deprisa! El punto de control está ahí delante. ¡Mierda! Bien. No veo el momento de entregar a este cabrón. ¡Sí! ¡Mason! ¡Hudson! ¿Dónde coño estaba? ¿Está en el punto de control? Señores, su transporte está listo. Por aquí, señor. ¿Todavía tiene la mercancía valiosa? Sí, pero... ¿Quién coño es el blanco Nexus? ¿Qué hay más importante que el objetivo falso beneficio? Tiene que confiar en mí, Mason. Debe hacerlo. Corto. He cuestionado órdenes, pero nunca los motivos. Uno se preocupa por su unidad y trae a sus muchachos vivos a casa. De acuerdo, Frank. Las cosas no son así. La cadena de mando está jodida. Yo soy un soldado. Recibo órdenes y las cumplo. Boots, ¿está en posición? Mason, ya está colocado. Me dirijo al tejado del edificio sur. Acabo del edificio. Pudo ver el patio perfectamente. ¡Mierda! Por aquí, todo está listo. No deben saber que lo he traicionado. ¿A quién? Hudson, ¿quién es el blanco Nexus? ¿Hudson? Es él, Boots. El blanco Nexus es Raúl Menéndez. Debería habernos lo dicho, Hudson. Debería habernos lo dicho. ¿Hudson? Estamos listos. Tráiganlo. Están sacando al hijo de puta. Confirmación visual. Acabe con esto, Boots. ¿A qué viene esa cara de satisfacción? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa aquí? No. No, 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 no. ¡Mason! ¡Inútil! ¡Mason! ¡Inútil! ¡Serás cabrón! ¡Joder! ¡Menéndez! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 19 de junio El día de la libertad La abolición de la esclavitud Hijo de puta Póngame con Briggs Señor, el ciberataque es el 19 del 6 mañana Debemos dirigirnos a Yemen Es una trama No, tiene que ir usted Captura a Menéndez para interrogarlo Contacte con Farid Y con la milicia yemení Necesitaremos su ayuda Almirante, es una trampa Menéndez nos la ha jugado todo el tiempo Lo que él busca es justo que vayamos a Yemen Trepole a su equipo Disponen de dos horas El sistema BFT está caído No podemos identificarlo como aliado Da igual lo que ocurra ahí fuera Cuando las balas empiecen a zumbar No puede descubrir su tapadera Mantenga la calma Nosotros lo guiaremos Ya casi estamos listos Estamos listos Sí Los americanos ya vienen, Farid Hay un traidor entre nosotros ¿Cómo? ¿Quién? No importa Voy un paso por delante ¡Vamos, Farid! ¡Es la hora! ¡Vamos, Farid! 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 ¡Ahora! ¡Sí! ¡Farid! ¿Sangre americana en sus manos, Farid? Por supuesto, Menéndez. Debemos ponerlo a salvo. Hemos perdido a muchos. La victoria no se mide por las pérdidas, Farid. Farid, ¿sigue conmigo? ¡Nos han dado! ¡Estamos cayendo! ¡No! ¡Viste por las ganancias! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Suélteme! Conocí a mi paradero. ¿Quién es el traidor? Está perdiendo el tiempo, puto cabrón. ¿Usted no va a sacarme una mierda? ¿No se le ocurre otra cosa? ¡Farid! ¡Mátelo! ¡Venga! ¡Máteme, empullón! Y tú, pedazo de mierda sin agallas, obligar a que otros le hagan el trabajo sucio. ¿Qué clase de hombre hace eso, eh? Demuestre su lealtad siguiendo mis órdenes, Farid. ¡Hazlo! ¡Vaz tu trabajo! ¡Ahora, Farid! ¡Hágalo! ¡Venga! ¡Vamos! Farid... Sexon Harper ha muerto Yo No tenía lección Menéndez se dirige a la Ciudadela Que domina la ciudad Dispongan una evacuación médica Para llevar a Farid y a Harper a lo vamos Vamos Aquí Salazar, varias águilas abatidas Solicito evacuación médica inmediata en la ZA Sparrow Kraken, necesito asumir el control de la flota de drones Y apoyar la captura de Menéndez Códigos enviados a su pantalla Drones reasignados a su objetivo Control manual de blancos de drones activados Sistemas del HUD activados Menéndez ¡Asegúrelo! Gracias, David Busquemos un mundo nuevo Tengo miles de drones a la espera Y en alerta listos para ser lanzados cuando queramos Si Rusia o el SDC pretenden aprovecharse Nuestras fuerzas armadas están listas Secretario La última orden de Deathcom 3 Fue dada por Rumsfeld hace casi 25 años Lo sé Ese día volé en una patrulla Señor Secretario La presidenta le envía saludos Almas que habéis trabajado, sufrido y pensado juntos Alguna labor notable todavía puede hacerse Llévese a este chupapollas de mi cubierta Será un placer Enseguida Me alegro de que no hable Enseguida Me alegro de que no hable No tenemos prisa No tenemos prisa Solo hablaré con David Mason Tráigamelo Voy a contarle todo Identidad Identidad David Scáner de retina confirmado Haga lo que pueda Estaré en el puente Ya no tengo 10 años Pero puede intentar hacer lo mismo De la otra vez Todos pagamos el pecado de la opulencia Maldito cerdo egoísta Deje de hablar con acertijos Me la arrebataron Ya conoce esa sensación Incendiaron el almacén Para cobrar el seguro 11.000 dólares Ese fue el precio que pusieron a su vida Ella era mi razón para vivir Y la suya, David ¿Cuál es la suya? Soy yo Einstein dijo una vez Que la anarquía económica del capitalismo Es el origen del mal Su padre Y los suyos Me arrebataron a Josefina Pues Su padre está muerto Él está muerto Y los suyos Acabados Adelante almirante Briggs Sección Tenemos un problema Tenemos un 7 pasajeros en el espacio aéreo del Obama Despele Esos son Pájaros Aplico Leyes Arbitrarias A un pueblo bárbaro Nos atacan Nos atacan Doscientos de ellos Acabamos de perder la imagen de la sala de interrogatorios Aseguren a Melendez Diríjense al puente Si se mueve Máteno Están atacando al Obama Que nadie abandona esta sala Sabe que no lo mataré, David Pero si no suelta su arma Mataré a su amigo Tiene 5 segundos para pensarlo ¿Cómo ha podido? Póngaselas Póngaselas Y quédese Menéndez ha escapado Unos mercenarios han lanzado un ataque contra la flota Han abostado el Obama No les vemos Utilizan tecnología de sigilo para ocultarse Necesitamos equiparnos en la armería Masacraron al destacamento que protegía a Melendez Coja lo que necesite Melendez no pudo haber hecho esto solo Debe de tener hombres dentro Ahora hay que centrarse en recuperar el control del Obama ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Es un suicidio! ¡Sanción! ¡Me recibe! ¡Almirante! ¡Las comunicaciones se han caído! ¡No oye nada! ¡Se llen la puerta! ¿Cómo van las cámaras de seguridad? Deberíamos recuperarlas en breve Necesito que habrán un agujero en esta pared Ya no tengo comunicación con Briggs Podría estar en peligro Tenemos imágenes de seguridad Dale Hagan un escaneado facial por todo el barco Hay que encontrar a Melendez Músquena Base de cámaras de seguridad Reiniciar todo el sistema es arriesgado No hay ninguna garantía de que vuelva a funcionar No hay ninguna garantía de que vuelva a funcionar Mejor eso que un sistema que destruya la flota Hágalo Necesitaré su pase, señor ¡Briggs! ¡Melendez está junto a la sala del servidor! ¡No apaguen los sistemas! Si desactivan la seguridad ¡Melendez entrará! ¡Briggs! Menéndez Briggs reinicia los sistemas Intenta recuperar el control de sus defensas ¿Y Salazar? Con el almirante ¡Almirante Briggs! ¡Almirante Briggs! ¡Atrás! ¡Salazar! ¡Dispare a través de mí! ¡Mate a este cabrón! ¡No! ¡Maldito cabrón! Me rendiré Cuando terminemos Me encargaré de que muera antes de rendirse, muchacho No lo culpo ¿Por qué no se lo pide a Salazar? Briggs es un buen hombre, Menéndez No lo maté Disparele a la pierna Está vivo Gracias, Raúl Si hoy tenemos éxito El almirante Briggs comprenderá ¿Por qué no lo he matado? ¿Por qué no tiene que tomarlo? Enverte ¡Salazar! ¡Deprisa, joder! Personal de seguridad, aquí el comandante David Mason. El agente Sir Salazar trabaja para el enemigo. ¡Haciendan los! Todo estaba planeado. Menéndez ha colado un chip de Celerio a bordo, ha pirateado los sistemas. Ahora dirige la red que controla toda la flota de drones de Estados Unidos. Hay que informar al Pentágono. Déjeme probar algo. Para controlar nuestros satélites, la señal debe enviarse a través de proxys. Uno nos dirá el origen de la transmisión. Tardaré un rato. Háganlo, Cloppy. Será mejor que tenga cuidado. Si Salazar estaba comprometido, cualquiera podría estarlo. A la enfermería. Buena. ¡Sexon! Aquí equipo Epsilon. Tenemos a Salazar. Se ha rendido sin incidentes. ¿Dónde están? En el hangar 2. Voy hacia allí. ¡Límen en death! Se llevó uno de nuestros cazas. Escapó por cuestión de segundos. ¡Nos ha traicionado a todos, Salazar! Es un día complicado, Sexon. Pero mañana, todos ganaremos. ¡Sáquenlo de aquí! Voy a por Menendez. Atención a todo el mundo. Aquí el comandante David Mason. Nuestra red defensiva ha sido comprometida. ¡Prepárense para evacuar! ¡Abandonen el barco! ¡Repito, abandonen el barco! ¡No! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo! ¡Abandonen el barco! ¡존 de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Está a punto de enviar nuestros drones a ciudades de todo el mundo! ¡Avatarme en el rato! ¡Revivo! ¡El barato está perdido! Raúl Menéndez lanzó ataques con drones contra sus ciudades. Estados Unidos no tiene nada que ganar invadiendo China. Todos somos peones de Menéndez. Miles de drones estadounidenses se dirigen a nuestras capitales. ¡Sus armas! Señora Presidenta. Señora Presidenta. El comandante de los Hill que capturó a Menéndez ha solicitado dirigir su escolta. Es la máxima autoridad de Menéndez. Y sigue pensando que usted puede ser un blanco. Señor, tenemos actividad en tierra. Múltiples enemigos. Dios mío. Los drones están cambiando el rumbo. Los Ángeles. Piratear la unidad de Celerio había sido demasiado fácil. ¡Va por la Presidenta! ¡Están atacando el Marine One! ¡Alerten al MRAP para recogida inmediata! ¡Estamos cayendo! Presidenta, ¿se encuentra bien? Gracias a ti. ¿Seguro? Evacuen a la Presidenta Prom Night. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puedo ayudarlo si no se calma! ¡Debe mantener la cárcel! ¡Me desangro! ¡Voy a darle algo tan de dolor! Los drones han derribado el Air Force One y el Marine One. La extracción aérea es imposible. Jones, ¿cuál es el estado de los otros convoyes? ¡Las calles superficiales están comprometidas! ¡Cientos de mercenarios están atacando a Los Ángeles con armamento pesado! ¿Tenemos informe de bajas? Han evacuado el centro. Las cifras iniciales son menores de lo esperado. Gracias a Dios. Mason, ¿qué hacemos ahora? Señora Presidenta, vamos a llevarla al centro, al refugio Prom Night, bajo el Hotel Bonaventure. Johnson, quiero tropas en la calle y que acaben con estos drones. El Norad ha conseguido 200 FA-38. Están a menos de cinco minutos. Menéndez lo tenía planeado desde el principio. Eliminará a los líderes del G-20 y paralizará a los gobiernos capitalistas de todo el mundo. ¡Mierda! 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 ¡Protéjanos a la presidenta! ¡Debemos irnos! ¡Hay trenes por todas las partes! ¡Utilizaré los Stinkers para derribar algunos drones! ¡Listos para moverse! ¡Aquí viene el Section! ¡Tenemos varios grupos! ¡Es el momento! ¡Saquen a la presidenta de ahí! ¡Vamos, ahora! ¡Sexon! ¡Aquí Anderson en respuesta a su llamada de socorro! ¡Espero sus órdenes! ¡Anderson! ¡Vamos hacia Prom9 con la presidenta! ¡Solicito apoyo armado sobre nuestras cabezas! ¡Recibido! ¡Soy lo único que tienen! ¡Mis compañeros han caído o están luchando contra los drones! ¡Entendido! ¡Nos arreglaremos! ¡Agente Samuels! ¡Los otros vehículos del G20 funcionan! ¡No sé si podemos llegar hasta ellos! ¡Hay mercenarios por todas partes! ¡¿Qué hacemos?! ¡Los necesitamos para ir a Prom9! ¡Bajen a la presidenta y yo les daré fuego de cobertura! ¡Rápido! ¡La gente de dentro palmará! ¡Los veo! ¡Procéjantla! ¡Despejado! ¡A los vehículos! ¡Mierda! ¡Ameriguen por radio el estado de los otros convoyes! ¡Los vehículos de atrás se separaron tras el impacto! ¡Atención! ¡Bruta azul confirmada! ¡Detrás de mí! ¡Al norte por la 110! ¡Vamos! ¡Intenta bloquear la salida! ¡Avante! ¡No se detencarán de nada! ¡Sexon! ¡Un drone se dirige hacia su convoy! ¡Fijado! ¡Fuego! ¡Derecha! ¡El paso elevado se está viniendo abajo! ¡Joder! ¡Anderson! ¿Cómo está el centro? ¡Fatal, Sexon! ¡Casi toda la ciudad parece una zona en guerra! ¡No sé cómo van a conseguir llegar hasta el centro! ¡Aún no lo sé! ¡Pero lo vemos! ¡Sexon! ¡Veo vehículos que convergen en las calles de delante! ¡A su derecha! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ruta azul comprometida! ¡Repito! ¡Ruta azul comprometida! ¡Los convoyes deben evitar la zona de la arena! ¡Seguiremos informando! ¡Encontraremos el camino callejeando! ¡Nos reagruparemos luego! ¡Hay RPG en los tejados! ¡Por todas partes! ¡Estoy intentando! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Anderson! ¡Ah, hija de verdad! ¡Me han cansado! ¡Pero estoy bien! ¡Mierda! ¡Mierda! . ¡Gracias! ¡Anderson! Llévela a salto. Asegúrese de que viva. Identidad. Mason David. Anulación de prioridad. Alfa, Delta, Eco, X-Ray. Autorización aceptada. Secuencia de inicio activada. Sistemas de control, navegación, comunicación y telemetría en línea. Los mercenarios invaden todos los putos cruces. La policía está desbordada. ¡No lo conseguiremos! Sam Wells, he conseguido un FA-38 para apoyo a Enio. Estoy localizando su posición. ¡Espera un momento! El ataque ha devastado casi toda la zona. ¡Joder! ¡A la izquierda! El ataque ha devastado casi todo el día de hoy. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No lo conseguiremos! ¡A la izquierda! ¡No lo conseguiremos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No lo conseguiremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Tienes huevos, soldado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Elemento de apoyo 1! ¡Estado! Contección fijada en flanco oeste, edificios de la manzana 100 PA2, ¿listo? Afirmativo, en posición paralela a su movimiento al este, en los tejados de la manzana 300 ¡Entendido! Elemento principal rumbo sur, sigan informando ¡Flow enemigo delante! ¡Necesito que me cubra! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Consola bloqueada! ¿Qué tiene? ¿Puede entrar? Raúl Menéndez está transmitiendo por la web. ¡Está en directo! La opulencia es pecaminosa Y todos la apagamos Los Ángeles era el estandarte de su materialismo absurdo Así que lo destruí No accedo, ¿puede piratearlo? Pensaron que quería matar a la presidenta Estamos jodidos Señora presidenta Podría haberla enterrado un millón de veces No Quería que lo viera Que pudiera ser... ¡Aitino controla los drones! ¿Qué? No hay nada más que podamos hacer No podemos recuperar el acceso a los drones Dos mil millones Dos mil millones viven En la total miseria Tiranizados ¡Va a atacar Nueva York! ¡Detenedlo! Señora presidenta ¿Qué coño? Sus máquinas de guerra ya no existen ¿Ha autodestruido los drones? ¿Por qué? Si Está herido Ya no puede detenernos Cordis Día Levantaos Y golpead mientras están caídos Golpead ¡Ahora! Y golpead ¡Fuerte! Bien Nos vamos ¡Sexion! Tenemos un cuerpo Uno de los nuestros Y han quitado el uniforme y... ¡Esperen! ¡No lo muevan! ¡Sexion! Aquí EA-2 Detectamos explosiones múltiples Por todas las instalaciones ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Incenta que se destruyan! ¡A toda la red! ¡Detetan a cualquiera que intente abandonar la zona! ¡Aunque vaya de uniforme! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡America! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!